Estamos viendo en pantalla la publicidad de la visita de Alejandro Casuga a Río Verde el próximo miércoles 18 de enero. Dará una magna conferencia en el auditorio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en Río Verde, en el Boulevard Universitario. Alejandro Casuga es hijo de Carlos Casuga. Estos nombres están recordados. Carlos Casuga nació en Cerritos, vivió en Cárdenas y ha hecho una carrera siempre sin olvidar sus raíces japonesas. Pero entrelazándolas con la cultura mexicana y la riqueza de esta cultura japonesa, lo que ellos planean, lo que ellos organizan y cómo lo han aplicado en México, es lo que viene a hablar Alejandro Casuga. Todo ello pues organizado por el corporativo Urbiola y precisamente hoy tenemos a una pieza fundamental de esta empresa aquí en nuestro estudio, nuestra joven, vieja conocida, Maite Urbiola. Maite, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días Gil. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por recibirme. Nuevamente sé que este espacio siempre tiene las puertas abiertas y en este caso traemos un nuevo evento un poco diferente a Expo Oñapime, pero que viene pues a aportar un poquito a Río Verde algo diferente, que es lo que siempre buscamos. Oye, ¿por qué se decidieron por Alejandro Casuga? Digo, porque debe de haber cientos de conferencistas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y hay muchísimos, también tienen muchísimas cosas que aportar y sin duda estaría muy padre invitarlos, pero en este caso coincidí con Alejandro Casuga por, ahora sí que por el destino, este, fui invitado por el TEC de Monterrey, como soy exatec, este, fui invitada a una de sus conferencias y platicando con él, pues le platiqué de Río Verde, le platiqué de las empresas, este, él, pues se entusiasmó un poco porque, pues él, su familia es de Cerritos, entonces, pues estamos muy cerca. Aparte que las empresas que nosotros ahorita en este momento trabajamos, que han sido, pues, pilares dentro de nuestra familia, son un poco diferentes en el mercado, que habla, pues, de minería, el transporte no es, este, el mismo convencional, es por góndolas. Entonces, esto le llamó la atención a Carlos, iba a decir Alejandro Casuga, y platicando, este, quedamos que lo íbamos a invitar a Río Verde, iba a conocer las empresas, él se dedica a la consultoría, a dar conferencias, al igual que su papá, pues, tiene una experiencia en el ámbito de los negocios, estuvo acompañándolo en las empresas de Yakult, entonces, por eso concluimos que, pues, lo íbamos a invitar, y ya entre pláticas le dije, oye, ¿sabes qué? Estaría padre que de una vez organicemos una conferencia aquí en Río Verde, para los empresarios, para las personas que también quieran asistir, y fue de ahí como salió la idea. Sí, por supuesto, que Alejandro es casi una copia de su papá, me imagino, ¿no? Sí, muy igual, yo creo que muchos lo han confundido, pero sí, son dos personas distintas, obviamente con la misma formación, y trae, obviamente, pues, quien no trae la enseñanza de sus padres, la experiencia, y obviamente ha agregado, pues, ya la formación que él ha tenido, de hecho, estando en su conferencia, que me imagino que va a platicar un poco de eso y un poco algo nuevo, él platica de su experiencia que tuvo dentro de las empresas de Yakult, como inició, o sea, sí siendo el hijo de, pero él iniciando y formando, liderando, y sabiendo que, pues, no porque seas, ahora sí que el hijo del dueño significa que vas a tener éxito en la empresa, o vas a tener éxito dentro de la organización, que también forma parte fundamental tu equipo, la cultura organizacional, y, pues, bueno, ya para qué les adelanto tanto, ¿verdad? Sí, 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 no, por supuesto, bueno, aparte con el toque característico de estos hombres que son, pues, un pan de Dios, ¿no? Estos hombres y caen muy bien desde el primer segundo que los conoces, ¿no? Así es, de hecho, yo estaba hablando con una de las empresarias que, de hecho, están apoyando para que Alejandro Cazuga asista aquí a Río Verde, que ya lo había conocido ella antes, y dice, no dejas de reírte, o sea, estás platicando con él y no dejas de reírte, la verdad tiene una calidez humana muy buena, hablan con cualquier persona, o sea, la persona que se atraviese tienen plática para ella, entonces, es muy agradable platicar con él. Sí, oye, me queda la duda, ¿él es nacido en México ya? No, 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 no recuerdo, yo ahorita estoy... No recuerdo bien. La verdad es que discúlpeme que ahora sí no preparé muy bien la entrevista que digamos, pero dije, igual, y me contesta Maite, y tampoco es cuestionario, pero bueno, lo que pasa es que Carlos se le conoce por haber, pues, ha sido ahí una punta de lanza en Cerritos, y luego en Cárdenas, y luego con esta empresa Yakult, que hasta en las películas de Marvel salió la marca, ahí a todos nos sorprendió ver el Yakult, y sobre todo porque ellos no olvidan la cultura japonesa, y la cultura japonesa es de orden, es de disciplina, y es de construir un país que quedó derrotado de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente es uno de los países más importantes del mundo, ¿no? Por algo lo hicieron, ¿no? Por algo, yo creo que Japón se caracteriza mucho por su organización, por su orden, entonces creo que hay mucho que aprender de todas las culturas, así como aprendemos, muchos aprenden de los mexicanos, la calidad, la alegría, las cosas como las que vemos, la situación, la creatividad, y es algo de reconocerse, y creo que el hecho de conocer nuevas personas que nos traen culturas, perspectivas, y aún así también la experiencia de este mix que hacemos México-Japón, creo que está muy interesante, entonces trae una plática muy llena de contenido. Sí, y lo que me llama mucho la atención, Maite, es lo que me platicaste, de que, bueno, está aquí Maite Rubiola para invitar al público en general a que puedan asistir a esta conferencia, sin embargo, no está disponible, digamos, que todas las localidades, porque hubo interés por parte de empresarios riverdenses de enviar a sus empleados o ellos mismos tomar el curso. Vaya, sí estamos invitando, pero no es que así como que... Inició todo la idea, pues, para traer a Río Verde, ¿no? Pero el hecho aquí es que varios empresarios, les platicamos que venía Alejandro Casúa, que si querían formar parte del proyecto, en traerlo, y gracias a Dios es que tuvimos muy buena respuesta por parte de los empresarios. Digo, entre ellos está Marco Compeán, que sin duda él dijo, claro que sí, vamos a aportar, vamos para que él venga, que son del Renzo, Barón, Urbiola con las llantas, Soluclín, o sea, tuvimos de pureza, o sea, tuvimos demasiado buena respuesta, Alejandro Hernández con los invernaderos, a Salvador Ramírez, voy a decir que sí, te los enumero a todos, pero cada uno aportó un poco y estuvieron en toda la disposición. Creo que coincidimos en la parte que lo que queremos es que pues dejar nuestro granito aquí a Río Verde, traer un poco de cosas distintas para que también las personas vean otro tipo de pláticas, que no sea el mismo que digo, porque aquí en Río Verde, y lo hemos hablado antes, hay personas talentosas que han salido de aquí, personas muy bien preparadas y personas exitosas de las cuales también podemos aprender muchísimo, pero yo les digo, siempre hay algo nuevo que aprender y en este caso pues viene una persona externa a Río Verde que viene a dejarnos como que algo nuevo, entonces en eso coincidí con los empresarios, platicamos y están muy contentos de que vienen, vienen para aportar pues algo a su empresa, a su equipo, al igual que ellos están interesados en asistir, me dicen, yo les dije, yo sé que no hay otra cosa nueva que ustedes puedan aprender, pero porque por algo es que tienen las empresas que tienen, por algo tienen el éxito, pero ellos me dicen, ¿sabes qué? Es que nunca dejas de aprender, o sea, por más preparado que estés, nunca dejas de aprender, nunca puede llegar alguien y tú inmerso en la rutina pueda decirte, oye, ¿sabes qué? Mira, puedes hacerlo de esta manera y siempre hay que tener la capacidad como de aceptar esa parte y decir, sí, sí es cierto, vamos a intentar o hacer esto diferente. Claro, por supuesto. Bueno, pues ahí con todo esto que nos platica Maite, esto y mucho más estará el próximo 18, que ya está a la vuelta de la esquina, es el próximo miércoles, ¿verdad? Mitad de semana. Sí. Seis de la tarde, este en el Auditorio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ahí en el Boulevard Universitario, y bueno, sí, Alejandro Kazuga Sakai nació en la actual Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, así es que es mexicano como todos nosotros, pero con ese extra, ¿no?, de la gran cultura japonesa, que ha mezclado muy bien con la cultura mexicana, y bueno, pues todo el éxito del mundo para esta actividad. Sí hay espacios disponibles para la sociedad que quiera asistir, ¿verdad? Así es, se apartaron unos espacios, entonces ahorita sí he tenido también buena respuesta por parte de Río Verde, entonces cualquier cosa, sí nos quedan algunos, la verdad es que sí son muy limitados, ya que han tenido un poco más de preferencia con las empresas, pero nos quedan a un lugar. Y tampoco te puedes arriesgar a pagarle a un, a un, bueno, a un, bueno, es que él es muchas cosas, desde coaching hasta conferencista, consultor, como decir, bueno, vénganse a verlo, ¿no?, y luego a veces la gente de Río Verde, aunque es muy entusiasta, es un poco apático para luego muchos eventos, por eso tu idea fue fenomenal, ¿no? Así es, sí, la idea era que lo aprovechemos el máximo de personas, entonces justamente por eso fue la coordinación con la autónoma de, en este caso de Río Verde, de la cual también tuve muy buena respuesta, dijeron claro que sí, o sea, me prestaron ahora sí que las llaves de su casa, y por eso va a ser en el auditorio, yo sé que pues cabe el mayor número de personas, y la idea era esa, que lo aprovechemos la mayor, el mayor número de personas. Por supuesto. Bueno, pues ahí está la invitación, para ustedes que nos ven en actualmente, Canal 16, nuestro canal de YouTube, Facebook, y bueno, cuando usted vea esta entrevista también, en las redes sociales, 18 de enero, 6 de la tarde, es la conferencia de Alejandro Cazuga, que está impulsada por Corporativo Urbiola, de la cual nuestra invitada es una pieza fundamental, y hasta se ha identificado un poco con el propio Alejandro, con lo que nos comentaste hace un momento, de que llegas a una empresa ya consolidada, pero que no se trata solamente de que esté consolidada, sino de sacarla adelante. Maite, un gusto como siempre. Igualmente, muchísimas gracias, y están cordialmente invitados a la conferencia de Alejandro Cazuga, vale la pena, por ahí en el flyer viene mi número, en caso no se quiera ni información, no duden en contactarnos, o en las redes sociales de Corporativo Urbiola, nos mandan por ahí un mensajito, estoy tratando de contestar el mayor número de mensajes posible. Así es, esperemos que sí, porque ayer nos metimos a la página, y varias personas preguntaron, y no les habían contestado. Bueno, ahorita les contestas. 444-122-3567, no sé si lo podemos poner en pantalla, 444, o bueno, lo ponemos, sí, se alcanza a ver abajo, ahorita lo acomodan ahí mejor, 444-122-3567, es el teléfono de Corporativo Urbiola, para que usted pueda interesarse, preguntar sobre el costo de entrada, no viene en el flyer, pues ahí se lo dicen, y entonces podría usted, ser parte de esta conferencia, que ha venido ya su papá, su papá vino hace algunos años, creo que lo trajo el TEC, a uno de sus, de sus semanas de ingeniería, pero nada más. Ahí está el teléfono de contacto, 444-122, me tapa ahí una rayita, 3567, muy bien, gracias, un gusto, muy buenos días, igualmente, vamos a una pausa, regresamos con más, aquí en Noticieros Cable, RB.